Liliana Arriaga quien es mejor conocida como La Chupitos compartió una fotografía en sus redes sociales desde la cama de un hospital por lo que causó preocupación entre sus seguidores cabe mencionar que la actriz y comediante no señaló el motivo por el que fue hospitalizada sin embargo se tomó el tiempo para bromear sobre su situación y publicó una foto en la que aseguraba que el suero que le suministraron estaba muy raro sin embargo era una botella de whisky con una etiqueta de suero médico en el corto vídeo que publicó la actriz y comediante se puso a apreciar que estaba canalizada sobre una cama del hospital y además escribió por si estaban con el pendiente y acompañó las imágenes con una canción enferma de amor de james en la recta final del clip la chupitos sonrió y lanzó un beso hecho que tranquilizó un poco a sus seguidores pues pudieron ver que pese al motivo por el que se encuentra en el hospital no pierde el ánimo ni el buen humor como se mencionó antes en otra publicación la chupitos bromeó sobre su estado de salud y publicó una botella de whisky con una etiqueta de suero medicinal y escribió no lo puedo creer ya no se puede confiar en nadie por lo que sus seguidores aprovecharon para cuestionarla sobre el motivo por el que estaba hospitalizada sin embargo la reconocida comediante no reveló detalles sobre su estado de salud por lo que comenzaron a hacer todo tipo de especulaciones incluso algunos aseguraron que sería sometida a una cirugía estética se espera que en las próximas horas liliana arriaga la chupitos dé a conocer información más detallada sobre su estado de salud para tranquilizar a sus seguidores quienes se han mantenido pendientes sobre todo lo que publica sobre la chupitos liliana alejandrina arriaga franco es el nombre de la actriz que durante más de dos décadas le ha dado vida al querido y simpático personaje de la chupitos nació el 2 de enero de 1972 en la ciudad de méxico y pese a que no hay mucha información sobre su infancia y adolescencia se sabe que fue criada por su abuela liliana arriaga estudió administración de empresas turísticas y sin embargo la vida la llevó por otros rumbos y debido a la necesidad de obtener dinero para mantener a su primogénito incursionó en la comedia según lo ha declarado en diversos ocasiones su icónico personaje nació debido a que trató de imitar a uno de sus tíos que era alcohólico tras sus primeros pasos en la comedia fue apadrinada por sergio corona quien le dio la oportunidad de aparecer en diversas producciones como la casa de la risa donde sus apariciones eran frecuentes y se consagró como una de las comediantes favoritas del público mexicano además ha estado como invitada en decenas de programas debido a su carisma y talento natural para conquistar al público actualmente liliana arriaga tiene 49 años está casada con tizoc valencia y tiene tres hijos miguel ángel kexali y tizoc júnior además participa en diversos proyectos como chilangolandia película que se estrenará en cines el próximo 16 de septiembre donde podremos ver a su icónico personaje de la chupitos entonces